Aplausos Se me llena el corazón De pájaros y de flores Cuando siento la pasión Resonando los tambores Mi nombre es Karina Neto Bueno, primero soy personal no docente De la facultad de trabajo social Pero más allá de mi función administrativa Soy música Y en este momento estoy dirigiendo Un grupo que se llama Tocá Yo Te Sigo Que somos 8 mujeres Que tocamos percusión El nombre surge a raíz de que Uno toca y el otro te sigue En realidad que es una de las Formas primitivas de aprender Tanto para cantar o tanto para tocar En este caso usamos el cajón peruano Que en realidad el cajón peruano viene Yo creo que se estaciona en Perú Pero viene de España el cajón Que se usaban los flamencos Que se usa el cajón peruano O el cajón flamenco Pero se estanca en Perú Y ahí queda Pero en realidad tampoco es un instrumento Latinoamericano Viene del otro lado Pero se estancó acá Y acá se le dio otro sentido Otro ritmo Es impresionante Surge el año pasado En el 2014 Que yo convoco a estas amigas A probar, digamos, ¿no? Que vienen de otras disciplinas Que no sea solamente de la música Y era probar a tocar y a cantar Digamos que generalmente El cantar es una de las cosas Más reprimidas que uno tiene Y esto era como, bueno Un nuevo espacio Para poder probar eso, ¿no? Tocar y cantar Que también es difícil esa coordinación Y bueno, venimos trabajando hace un año Con un repertorio latinoamericano Que es como el origen de este grupo ¿Y por qué mujeres? Porque también es un desafío Trabajar con mujeres Es una de las cosas más difíciles Que podemos hacer, digamos, ¿no? Y se aprende mucho Digo yo Que en esto que también la mujer tiene Que es el tema de los ciclos, ¿no? Generalmente somos demasiado ciclotímica Y demasiado Y también esto En estar en un proyecto artístico En un espacio artístico Hace que se trabaje en un montón de otras cosas, ¿no? Más allá del género Es re lindo compartir así La vida artística Con grupos de mujeres O sea, también estoy en grupos con varones Pero el grupo de mujeres Es una cosa más hermosa que me ha pasado también, ¿no? Porque uno termina siendo como hasta comadre del otro Creo que es una de las músicas más profunda que tiene Latinoamérica O sea, Latinoamérica tiene música muy profunda Como la poesía, como la pintura Yo creo que artísticamente Latinoamérica supera ampliamente los otros continentes O sea, que yo tengo ese pensamiento Y vengo de años investigando y tocando esa música También he tocado la otra música Que para mí no es tan profunda Como la que yo siento por Latinoamérica Y bueno, y Argentina tiene O sea, una cantidad de autores Cantautores Que son tremendos, ¿no? Que lo poético es tremendo Que nosotros en este grupo tenemos Que obviamente es mucho más amplio el repertorio Y hemos recatado cosas de Cerati De Spinetta En estos tiempos, ¿no? Y bueno, después seguir para atrás La música folclórica nuestra es realmente riquísima Totalmente riquísima Latinoamérica en lo que es musical Yo creo que tiene autores con una poesía muy profunda ¿No? Y más en este contexto político Que yo creo que se recupera mucho Y esto de estar todo el tiempo parado en la patria grande Entonces, como que recuperar todo el tiempo Estos autores que han dejado mucho por su país, digamos Y que, bueno, que hay que seguir recuperando Y seguir teniendo encendida esta memoria, digamos No perder esto, sino encenderlo cada vez más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!